La Pousara y la Brasil es un establecimiento encantador, rodeado de jardines, que alberga piscinas cubiertas y al aire libre, una bañera de hidromasaje y una recepción abierta a las 24 horas. Por las mañanas sirve un desayuno bufé con productos tropicales. Las habitaciones de Lila Brasil presentan una divertida decoración colorida y disponen de balcón, ventilador, minibar, televisión y teléfono, además de baño privado con ducha de agua caliente. Este establecimiento se encuentra a 8 kilómetros de la estación de autobuses de São Sebastião y el centro de Ilabela, a 100 metros de Praia da Balsa y a 207 kilómetros de São Paulo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!